Gemoterapia parte 3. Uso terapéutico de los cristales. Las gemas y la medicina ayurvédica. Algunos médicos ayurvédicos prescriben gemas moliéndolas hasta convertirlas en polvo para mezclarlas con agua o simplemente sumergiéndolas en líquido y colocándolas al sol. También las utilizan como amuletos de protección en anillos y objetos de joyería usados en distintas partes del cuerpo. Algunos usos ayurvédicos de las gemas. Ceniza de rubí. Prolonga la vida. Cura padecimientos como tisis, dolores, cólicos, úlceras, envenenamiento, trastornos oculares y estreñimiento. Ceniza de perla. Fortalecedora. Ideal para fiebres crónicas trastornos cardíacos, indigestión, disnea y ardor en los miembros. Ceniza de coral. Para la anemia y tericia, padecimientos urinarios y delgadez extrema. Ceniza de esmeralda. Aumenta el apetito, elimina la acidez, asma, náuseas y vómitos. Ceniza de topacio. Elimina el efecto de venenos y gérmenes tóxicos, eficaz para la indigestión, lepra y hemorroides. Las gemas y los chakras. Los chakras son centros energéticos que se relacionan con las glándulas endocrinas y zonas internas del cuerpo. Las gemas se utilizan para estimular dichos puntos, ayudando a que la energía del kundalini circule de manera fluida entre ellos. Chakra raíz. Para la vitalidad, granate, cameola, ágata, rubí, cornalina, hematite. Chakra sacal. Centro de energía sexual, ámbar y potasio. Chakra del plexo solar. Pasiones y sentimientos profundos. Cuarzo amarillo, citrino, arganito, calcita amarilla. Chakra del corazón. Equilibrio emocional. Jade, amazonita, esmeralda, aventurita verde, cuarzo rosado. Chakra de la garganta. Comunicación y expresión corporal. Turquesa, aguamarina, zafiro azul, soldadita. Chakra del tercer ojo. Clarividencia, lápiz lazuli, amatista. Chakra de la corona. Espiritualidad, amatista, cuarzo y alino, diamante. Meditación con gemas. Los ejercicios de meditación con gemas se hacen con dos fines. Beneficiarnos de la energía vibratoria en forma directa y estimular y equilibrar los chakras. Meditación con amatistas. Para equilibrar los miedos, colocamos la gema en el tercer ojo y el plexo solar. Meditación con ojo de tigre, cristales de roca y cuarzo rosado. Ayudan a sobrevivir al estrés y superan los traumas. Situamos el cuarto rosa en el corazón rodeado de cuatro cristales de roca y el ojo de tigre en el centro del sacro rodeado de cuatro cristales de roca. Las gemas cercas del corazón aliviarán la tensión emocional y los otros cristales le darán estabilidad. Elixires con gemas. Muy parecidos a los elixires florales, los elixires de gemas se obtienen en un vaso de cristal o cerámica, colocando los cristales limpios con agua destilada, alcohol o brandy y se deja expuesto al sol durante unas horas. También se pueden dejar a la luz de la luna.